Los alcaldes de los municipios de la provincia y el Catatumbo, quienes recientemente visitaron la institucionalidad en Bogotá para poner al día al gobierno nacional sobre los problemas que los aquejan y pedir respuestas a sus inquietudes, ahora tienen puesta su visión en la Comisión de Paz del Senado. La verdad que estamos muy preocupados, pero a la vez muy unidos, trabajando en pro de la población civil, que es lo que más nos interesa, lo que nos preocupa de poderle generar tranquilidad a todos los habitantes de esta zona del departamento. Los alcaldes se mostraron solidarios con aquellas localidades donde más se afectaron las poblaciones por cuenta del paro armado, pues todos vieron restringida su movilidad, el comercio y otras situaciones que buscan en conjunto solventar. Llegar todas las necesidades que afectan a este sector del departamento, y así lo vamos a hacer el día de hoy, a expresarle a esa Comisión de Paz nuestras preocupaciones, que en un conflicto que para nosotros, en un concepto o en un consenso de alcaldes, está latente, tenemos que estar muy a la expectativa para no permitir que se vuelva a vulnerar el orden público en este sector del departamento. Pero lo más delicado que yo veo en estos 17 días de confinamiento y de conflicto entre estos dos grupos armados, es el hecho de que los campesinos prácticamente lo han perdido todo, y por eso a la Comisión de Paz del Senado, hoy le vamos a exponer por parte de los líderes, hoy se está llevando también a cabo paralelo a esta reunión, una mesa donde los líderes van a exponer y van a presentar como ese balance de las pérdidas que tuvieron en estos 17 días, y lo difícil del tema es que no se ve un panorama alentador a una solución dialogada a este conflicto. A esto se suma que la región, según los alcaldes, fueron invisibilizados por el Ministerio de Agricultura, Además, hay localidades que no hacen parte del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es decir, para que nosotros podamos hacer una gestión, tenemos que luchar el doble. Ahora, el Ministerio de Agricultura o el nuevo Ministro de Agricultura ha hecho una agenda por todo el país y la única reunión que no referenció en las redes sociales oficiales del Ministerio de Agricultura fue la reunión que sostuvo con los alcaldes del Catatumbo. La región norte santandereana es especial y estratégica para los grupos armados ilegales que se han venido disputando el territorio y las economías ilegales, generando afectaciones como la recientemente presentada y que tiene a miles de campesinos damnificados. Bueno, ustedes saben que todas estas circunstancias que ocurren en la región del Catatumbo finalmente terminan afectando a la población civil, nuestra solidaridad con ellos, el acompañamiento como autoridades, las solicitudes que se han elevado al Gobierno Nacional para que todas las afectaciones que tuvieron especialmente el campesinado de la zona del Catatumbo pueda ser de alguna manera dando respuesta efectiva por parte de los diferentes ministerios. La Comisión de Paz verificará cómo ha sido el comportamiento del Estado en la región y determinar si la intensidad de los planes para superar la pobreza y propender por el desarrollo ha sido efectivo o no. Y vamos a estar muy pendientes de qué tanta efectividad tiene este tipo de sesiones. Mucha gente se quejaba que en una primera oportunidad los resultados no se vieron, pero hay gran expectativa que con esta nueva sesión de la Comisión de Paz del Senado aquí en la región del Catatumbo se den soluciones a los problemas de las comunidades campesinas. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de John Hannes Franco.